A ver que utiliza Lich Light Hace demasiado daño con Close Combat Tiene 120 de potencia Lo malo es que sus defensas bajan Pero eso no importa mucho ya que Al fin al cabo Mega Galate ¿Qué tal mis chickens? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy nos encontramos en un nuevo video para traerles la guía definitiva De Mega Galate aquí en el juego de Pokémon Brick Bronze 2023 Para comenzar les diré como conseguir a Ralts en este juego Y en cualquier otra versión de Pokémon Brick Bronze Este es el Ralts que tengo Ya está obviamente como ven criado perfectamente Está muy bueno, es 5.31 Y lo importante es que sea macho El Ralts que vayan a conseguir tiene que ser sí o sí macho Y de naturaleza Holly o también Adamant Puede ser una de esas dos También puede ser con el movimiento Shadow Sneak Que es un movimiento huevo el cual puede servirles a algunos Ahora les compartiré como sería el entrenamiento para este Para conseguir un Mega Galate También les mostraré como obtenerlo Como ven este tiene máximo ataque y máxima velocidad Esto es lo que queremos conseguir en nuestro Mega Galate Y los movimientos vamos a verlos más adelante Ahora sí vamos a por el lugar donde vamos a conseguirlo Justo Andrew luego quien está aquí a mi lado Me está ayudando a tener este Ralts Y vamos a repartir Ralts en Shane Silver este fin de semana Así que vamos primero aquí a Laguna Lake Para que sepan donde conseguir este Ralts Y aquí justo donde pueden encontrarlo Pero recuerden que acá les saldrá con Random Tips Y también con Random Naturaleza Así que deben mejor ir al directo Para tener un buen Ralts Así como este que les estoy mostrando Ahora vamos a por la primera zona de entrenamiento Este sería aquí en Rockscope City Tenemos que regresar aquí Ya que vamos a primero subirle la velocidad Recuerden darle like gente y compartir este tipo de contenidos Para seguir trayéndolos al canal Vamos por esta ruta Y si aún no estás suscrito Suscríbete ahora porque es sumamente gratis Y además que así estaría viendo que les gusta este tipo de contenido Como ven hemos llegado hasta aquí Y perfectamente vamos a hablar con este NPC Recuerden antes que todo guardar partida Y también tener en cuenta Que aquí en donde dice BACH Tienen que tener el repartidor de experiencia activado XShare en UC Tiene que estar en ON Y también les sugiero que Tienen que tener un ítem del arcade El cual yo estoy usando desde la hora Es el Power Anclet Este va a ser muy bueno Para subirle más rápido la velocidad Entonces hablamos con este NPC Y tenemos varios combates consecutivos Una hora después Y aquí tenemos la evolución de Ralts a Kirlia Que posteriormente lo evolucionaremos a Gale Con ayuda de un ítem El cual les mostraré la ubicación exacta de este Así que solamente deben esperar Ahora vamos a ver a qué nivel evoluciona Ahí lo voy a poner en pantalla Aunque también acá nos aparece A nivel 20 Una vez que terminemos de entrenar Nos vamos para Area City Aquí vamos a subirle el daño físico A nuestro Kirlia Recuerden que aquí tenemos que llevar A un Pokémon que sea de tipo Tierra Para que no le afecte mucho la tormente También que sea de un buen nivel alto Y de esa manera no tendremos muchas dificultades Ahora sí tenemos combates con este NPC Pero también recuerden Tener estos ítems Por ejemplo el Power Razer Para subirle más rápido el daño físico Así que tenemos aquí varios combates Hasta alcanzar el 252 Una vez tengamos a nuestro Kirlia Entrenado al máximo En cuanto a ataque, velocidad Y algo de déficit especial O HP Ustedes pueden decir eso Último en 6 puntos Pues vamos a pasar Al evolucionarlo A un Galate Como este de aquí Y para ello necesitaremos Utilizar el movimiento Fly Y dirigirnos Aquí en Laguna Lake Ya que justo por esta zona Encontraremos un ítem muy valioso La Downstone Aquí les recomiendo Que lleven a un Pokémon Con el movimiento corte Como yo que estoy llevando A Dragonite Justo con este movimiento Acá también necesitarán Tener algún repelente Para llegar mucho más rápido Así que vamos por este lugar Nos encontramos en la ruta 8 Vamos a pasar por este lugar Y justo aquí Al lado izquierdo Verán que hay un camino Junto aquí Encontraremos un árbol Este tiene que ser cortado Con el movimiento corte Que aprendió Dragonite Ahora Este justo aquí En este puentecito Van a encontrar Una Poké Ball Ustedes una vez pasen Por encima de aquí Se les dará el ítem Llamado Downstone El cual yo ya lo tengo Lo conseguí antes Este ítem Básicamente Evoluciona Automáticamente A Kirlia Solamente se puede conseguir Una vez Aquí Gratis en el juego O también se puede comprar Este ítem En el Coliseo Por si ya lo usaron En otro Pokémon Así que vamos a darle A Use Y tenemos que seleccionar A Kirlia Ok Le damos a Kirlia Y acá nos saldrá Para evolucionarlo Y este Si o si Va a evolucionar A un Galate Recuerden que el requisito Es que tiene que ser Un Kirlia Macho Y ahí está gente Tenemos Por fin A nuestro Galate Perfecto Para este combate Ahora si Vámonos Para el Coliseo Y vamos a ver Que movimientos Son los indicados Para este Y aquí les traigo El set de movimientos De Mega Galate Para esto Tendremos que Primero que todo Tener los movimientos OTMs Rock Slide Y Swords Dance Esto se consigue aquí En la tienda Cuestan BPs También ustedes Pueden comprar Swords Dance Por lo que vi Aquí en este lugar Yo de hecho Estuve equipando Algunos movimientos Comprando aquí Con poca dólares Y lo que pude conseguir Aquí fueron justo Knight Slash Que va a ser Un buen movimiento Si es que pueden Ustedes usar este O pueden usar Left Blade El cual yo estoy usando ahora Me quedé con Left Blade Y Close Combat Los dos Los pude comprar aquí Así que ustedes Pueden escoger Las dos opciones O también cambiar Uno de ellos Por el Knight Slash Que también Es una buena variante Ahora los sistemas Que les recomiendo Aparte de la Mega Piedra Para Mega Galate Le conviene usar La Este es Banda Focus Esta banda Focus Ya saben que Deja a uno de vida Al Pokémon Y esto les puede ir muy bien Para aquellos Quienes usen Galate simplemente Y no lo lleven con Mega Acá lo van a encontrar En la tienda Como ven Este cuesta 24 BPs Está barato aquí En Shining Silver Ahora si gente Vamos a por los combates Ahora nos encontramos En el primer combate Contra Bebe Yoda Este tiene un equipo Ninjas Pikachu A Greninja Tiene a Pidgeot A Piroar Y por último A Absol Este equipo Está un poco Algo interesante Que esas ninjas Tienen una habilidad O algo Para postear A uno de sus Pokémon Yo creo que puede ser Una buena opción Empezar con Mega Galate Vamos a ver Si es que es así El empieza con Su Pyroar Yo creo que Galate Si Pyroar es tipo Normal Así que con un tipo Un tipo de lucha No debe ser mucho problema Aquí Vamos a empezar De una vez con todo Close Combat Aquí Galate Hace demasiado daño Con Close Combat Tiene 120 de potencia Lo malo es que Sus defensas bajan Pero eso no importa mucho Ya que al fin y al cabo Mega Galate No es este El más tanque de todos Está Close Combat Y esto sería De un solo golpe Bien Perfecto Vamos a ver Si ya Galate Puede hacerse Un sweep Porque De por si Si alguno se confía Con Mega Galate Mega Galate Puede acabar Con todo un equipo Completo Ahora saca A Pidgeot Este también Es tipo normal Acá justo tenemos Algo para los tipos Voladores Que es Rock Slide Así que nos viene Super bien Este movimiento Y esto Bien Uy se queda un poco de vida Que suerte Utiliza Fly Ok ok Tenemos opción todavía Tenemos opción de cambiar Menos mal Menos mal Porque si no Eso si hubiera sido fatalísimo Acá creo que Vamos a sacar A Egg Slash Que aguanta bien Los movimientos Tipo volador Ok No hubo mucho problema Vamos ahora A regresar Creo yo Con No creo que vamos a acabarlo De una vez Sacar Sword De una vez Ok va a cambiar A ver cambia por Ninjas Ok Ninjas Que creo que No es el más fuerte De todos A menos que tenga Swords Dance Y Baron Pass Eso si lo hace muy fuerte Mmm Creo que acá voy a cambiar Normalmente me haga ley Vamos a ver que ahora Este Ninjas Estamos Swords Dance Oh no Acá llega gente Acá llega el momento En el que se burstea Y me acaba Speed Boost Se acaba de bucear El daño físico Y la velocidad Que onda con este wey Rock Slide A ver que utiliza Fleece Life Dios Nos bajó mucho Nos bajó mucho De por si Ojalá que Esto no lo aguantes Y bueno Bien No lo aguanto Por poco Por poco digo Que si lo aguanto Pero Creo que fue super justo Me haga ley Versus un Pikachu A ver Yo creo que acá Otro Close Combat No estaría nada mal Parece Pikachu Puede que nos paralice Recuerden que Pikachu puede paralizar Por simplemente Tener contacto Ahí está Static Que mala suerte Pero bueno Igual lo acabamos De hacer Pikachu No tuvo mucha que hacer Ahora saca A Greninja A ver Creo que aquí Le ganamos en velocidad Me parece No sé Ah no Estamos paralizados Creo que no le ganamos En velocidad Bueno Igual no te salvas De Dragapult Esto es super efectivo Y cae de un Solo Voy a sacar a Gengard La próxima guía Posiblemente sea De Gengar Si desean ver La guía de Mega Gengar Dejen su like Y comenten Que si desean ver Esta guía Ya por el especial De Halloween Va a ser Esa la recompensa Absol Ok Absol Uyuy Acá vamos a ver Si lo podemos Mimir Vamos a mandarlo Mimir Ah verdad no Va a utilizar La habilidad Magic Bones Y va a rebotar En nosotros No No me esperaba eso No me esperaba eso Para nada Pero A ver que ocurre Absol Hypnosis No esta rebota Hacia nosotros Y creo que nos va a mandar A dormir A nosotros Uy Le evitamos Menos mal Mega Cuerno Ok Nos baja algo Ni modo Acabo con nuestro Gengar Igual Esto puede ser una oportunidad Para acabarlo Con Dragapult Que por si no se vieron En la guía De Dragapult Es la oportunidad Perfecta Para que lo hagan Youtube Lo tenemos ahí Y listo Esto sería Un GG No estuvo mal El combate Casi Ese Absol Nos pone contra las cuerdas Ahí está Ahora estamos En otro combate Esta vez Serán batallas 2 vs 2 O sea Seremos 4 personas Para esta ocasión Llevaré A mi buen equipo Obviamente Llevaré A Mega Galate Vamos a ver Cuáles serán Los próximos Que posiblemente Escoja Listo Va a empezar El combate En breve Ahí están Los dos Ahí tenemos A los dos Galvantula Y Primarina Voy a arriesgarme Porque Uy Justo cambió Su Primarina Por Miuscarada Ok Ok No está mal Y ese Miuscarada Va a caer De un solo golpe Genial Genial Menos mal No utilizó A su Primarina Para atacarme Si no Hubiéramos yo Con Arceus A ver Galvantula Ok Nos baja La velocidad Con eso Nos va a querer Bajar Por todas La velocidad No importa Eso A ver Saca nuevamente A su Primarina Ok Entiendo No sé Que hizo Mi Granilla Pero Le bajó Muy poco A ese Galvantula Literal No sé Que Que pretendía A ver Ahí está Atacamos Nuevamente A Primarina Y ve que Este es Lo acabamos No lo acabamos ¿Por qué? Acabamos A muy poco Buz Buz Uy Pobre Ninja Acabaron Con mi compañero No hizo mucho Mi compañero En verdad Aquí Moonblast Bueno Acá lo que les decía No podemos hacer Mucho con ese Primarina Que Está Esconde el directo De Dragapult En este caso Yo sacaría Shaming Y voy a dejar Y voy a dejar A Galit Para el final Creo que aquí El peligro Va a ser Segalvantula Así que Vamos a Deletearlo Blinch Perfecto A ver Que usa Primarina Moonblast Va a ir seguramente En contra Mía Cuando No Siempre Ah no Fue por Toxapex Ok Ok No está mal Toxic Bueno No va a funcionar Mucho Ahora que lo pienso Vamos a acabar De una vez Con ese Con Primarina Digo yo Con Primarina No está mal Ok Va a cambiar A por Blaziken No está mal También Pero Blaziken Este No creo que sea La mejor opción Contra Toxapex Toxic Ok Envenamos también Ese Blaziken Thunderbolt Y bueno Nos bajó La mitad De la vida Menos mal No nos paralizó Y ojito Que se viene Mega De Blaziken Puede que utilices Protect Es muy probable No contaba con eso Pero Ahora mismo Me queda solamente A Shaming Creo que este Shaming Va a caer En esta ronda A ver Metagross También es Mega Entonces son Dos Mega Mega Metagross Y Mega Blaziken Muy pobre De mi Galate Que va a tener Que enfrentarse Estos dos Estos Bestias Que como vimos En guías anteriores Son muy fuertes No hay que confiarnos Para nadar con esto Air Slash Son más rápidos Perfecto No utilizo Protect Si yo utilizo Protect Ahí si Hubiera Paso en peligro Pero ese Metagross A ver Nos va a atacar Directamente a nosotros Le bajamos la defensa Perfecto Y de más Y bueno F1 Un shaming No puedo hacer No puedo hacer Casi nada Vamos a sacar Ahora a Galate Y tiene un factor Sorpresa Es que esta vez No tiene la mega piedra Esta vez Tiene Lo que es La banda Focus Acá obviamente Somos más lentos Primarina Lo podemos dejar Para el final Puede ser Aunque saben Yo creo que Si utilizamos aquí A Metagross Estaría bueno Ok Vamos a ir a por todo Contra ese Metagross Se cubre Mi Toxapex Ok No es mala opción Tampoco Terremoto Nos baja algo Bueno Acabo con su compañero No se si eso fue Lo más inteligente Close Combat Contra ese Metagross Uff Se salvó Se salvó Se quedó Muy poca vida Dios mio Creo que acá Nos va a ganar Por la velocidad Ojalá que mi compañero Lo consiga acabar Ojo Utilizo cabezas En contra de Toxapex Toxapex cayó No se porque No atacó a mi Galate Pero Bueno De nada Ahí está Acabamos con su Metagross Falta solamente un Pokémon De él Y a mi compañero Le queda uno más Y este es mi último Para mí Así que Estamos como No sé si en ventaja Creo que estamos En igual de condiciones Más o menos Ya que encima Mi Galate Pierde velocidad También Eggslash Está muy complicado Decir quién va a ganar A ver Este Close Combat Tengo que arriesgar A por todas Dragon Dance Ok Ok No No quiere No quiere Atacar directamente Se va a bustear Close Combat Cuanto le bajamos A ver Uy Le bajamos Una considerable vida Eggslash Tiene la oportunidad Ahora mismo De atacar No Bueno si tienes A Shadow Sneak Puede ser una mejor opción Vamos a ver Creo que mi Galate Va a estar como sacrificio Galate Viste lo mejor de ti Este va a ser Tu última ronda Porque al parecer Eggslash Lo va a ganar por ti Vamos a por todo Close Combat Terremoto No Uy Le aguanto a Eggslash Perfecto Perfecto Mi compañero Acábalo Acábalo Dime que fue un buen sacrificio Fue el mejor de los sacrificios Perfecto Un buen combate GG Muy reñido al final A 31 de vida Y bueno gente Espero les haya gustado Mucho en verdad Este video Recuerden darle like Y suscribirse Para más contenido Así Y nos vemos En un próximo video O directo Adiós